Pero, en el cielo no puedo ver Pero es por la toda Alejandro, ya le oye Hay que decir que esta es una selección Que tuvo el apoyo Desde la Copa América Tuvo el apoyo de la gente Prácticamente en todo momento Fue una bola demasiado grande Para un país que está Realmente muy mal Económica, social y culturalmente Pero creo que lo mejor Ha sido que Messi no tiene que demostrar más nada Por fin Tenemos alguien que evidentemente Puede ser un referente No solo en lo deportivo Tiene valores que lo han llevado Hasta poner este equilibrio De tener que compartir con su familia Con su mujer, sus hijos El resto de la familia Después pasa a ser muy subjetivo Porque hay gente que va a decir Que Maradona es más grande Y hay gente que va a decir Que Messi es más grande Termina por diferenciarse De aquella figura De aquella figura Que evidentemente deportivamente Nadie puede discutir Como es Diego Armando Maradona Pero que evidentemente es Para no compararlo Por lo que significó su vida privada La gente hoy Amaneció con los mismos problemas Que tenía ayer Pero con otro semblante Con otra predisposición Y con otra esperanza Quiero ganar a la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ganar a la tercera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!